Que bueno es evocar esas grandes canciones de la música urbana, pero bueno Ches, vamos a seguir hablando de la historia del reggaetón en Beijing, en Colombia, si, si evocamos años tal vez como 2010, 2011, ese piano, no, ese piano que suena en señorita, porque creo que ese piano cuando empieza ese tum, 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 o sea, ¿Qué se estaba pensando Cheston cuando suena ese piano, ese inicio? Digamos que yo creo que para la gente que creció con esa música sería muy interesante evocar como esa producción, la maqueta que hay detrás de ese gran éxito de Raycon, que creo que es uno de los retros más importantes de este artista colombiano. Mira, es bien charro, porque para ese tiempo, no, no estoy diciendo que ya sea un pianista profesional, pero para ese tiempo no tocaba ni la mitad de piano que tocó hoy. Entonces, entonces es bien, bien gracioso porque la canción cuando empieza tiene lo que tú decías, tiene un intro súper piano y fue lo último que se hizo de la canción como tal, yo, esa canción, yo tenía otra versión de la canción totalmente diferente, o sea, con otra letra, pero la misma melodía. Y la había creado en composición y en el beat, la había arrancado, por así decirlo, como la primera maqueta. Y en ese tiempo se la mostré a Miki La Censa, que en ese tiempo él cantaba con otro pan, él tenía un dúo de cantante y cantaba con otro pan y se le había mostrado. Miki, tengo esa canción, y yo le decía, no sé qué siento con esa canción, siento como una corazonada, yo creo que esa canción es muy buena, güey, vendría de hacerlo. Y Miki la escuchó, me dijo, pero está muy buena, pero está muy romántica, güey, yo creo que no, yo más bien voy a hacer otra. Yo le decía, no, no pasa nada, porque me ha quedado yo con la canción. Seguí, como a los ocho días, va Raycon a mi casa y nos sentamos y me dice, quiero que hagamos, necesitamos hacer un sencillo de una canción para tirar a radio, porque creo que nos van a abrir una puerta para poner la canción en radio, entonces tenemos que aprovecharla. Y entonces empezamos a crear, a crear, a crear, hicimos un montón de canciones y no logramos conectar con ninguno. Entonces yo es un día tarde en la noche sentado y le digo, Ray, yo creo que yo tengo una maqueta que nos puede servir, escúchala, a ver qué te parece. Se la mostré, bien, pónamela otra vez. La puse y el maricara, escucha, qué perro, eso está muy chingado, güey, pero es que está muy romántica. Quedamos cambiarle un poquito la letra, como más jocosa, como no sé, más perreíto. Yo como que, eh, será, es que la cañón como de bonita, vamos. Yo como que, al final accedí y la íbamos a hacer los dos. Era como un fit de los dos, él y yo, porque era muy bonita. No la habíamos tenido ni en cuenta ni como sencillo. La empezamos a hacer, pero no la grabamos, la escribimos toda, le cambiamos la letra. Cuando entonces nos iba cogiendo la tarde para el lanzamiento, no teníamos todavía canción. Y un día le dije, yo, Ray, ¿sabes qué? Yo siento algo con esa canción, güey, yo creo que esa canción puede gustar. Yo le dije, pero yo no quiero ser cantante. Saca la voz, que vos tenés en este momento la posibilidad de sacarla y que por lo menos van a abrir una puerta en radio para que la escuchen. Saca la voz a ver cómo te va con eso. Como que, uy, en serio, no, hágale, listo, hágale, va. La grabó, la grabación de eso tuvo un montón de, o sea, casi no la grabamos. Es una historia aparte que se la va a quedar arriba, la historia es brutal de que no grabamos esa canción. La grabó, salió y de ahí para allá esa canción se volvió. Bueno, en este caso, como les decía ahorita, ese pianito que ustedes dicen en el principio, eso fue lo último que hicimos en la pista. Ya después de haberla grabado, ya me senté con Chan y Chan le metió mano al beat del todo también. Le puso un par de cortes, un par de golpes, nos sentamos, la terminamos los dos. Y ya salió la canción, pues como tal, pero fue lo último que hicimos. Ese piano, el comienzo que la gente escucha, es lo último que se hizo de la canción.